El cielo de la noche No se vuelve y no se mata Pero en la distancia Se oye el eco de un corazón No intentes, no imposible Hay cosas que solo se ven Vamos perdiendo todo No se vuelve No se vuelve y no se mata No se vuelve y no se mata No se vuelve y no se mata A través de esos tiempos mares Sufriré las vidas y que pensé No se vuelve y no se mata No se vuelve y no se mata ¿Acaso estás de saber Ya dije que cambia mis poderes? Espero que algún día Mi futuro esté en mis manos Y así por fin me encuentre No se vuelve y no se mata 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!